Si te dijera Amada mía Que no te quiero Que en mis palabras Y en mis caricias No está el amor Di que te expliquen Porque al no verte Me desespero Y que te cuenten Cuál es la causa De este dolor Si te dijera Que no es el tuyo Todo mi anhelo Que no eres dueña De la ternura Que guardo en mí Diles que mienten Diles que mienten Porque tú vives En mis desvelos Y que este celo Solo es por ti Diles que sepa Que yo te quiero Con toda la alma Y que la calma Que ayer me diste Ya la perdí Y que te expliquen Porque al no verte Me desespero Y que te cuenten Cuál es la causa De este dolor Si te dijera Que no es el tuyo Todo mi anhelo Todo mi anhelo Que no eres dueña De la ternura Que guardo en mí Diles que mienten Porque tú vives En mis desvelos Y que este celo Solo es por ti Diles que sepa Porque te quiero Con toda la alma Y que la calma Que ayer me diste Te aló Perdi Si te dijera Que bien, bueno Te aló